Castelo de Cáenz, viernes 19 de mayo del 2023. Las nueve menos diez de la tarde, están ahí cantando los chavalas, haciendo un espectáculo. 20ª edición del Festival de Cortametraces de Cáenz. Y el sol metiéndose por ahí, o sea que pa' allí está el oeste. Autoría 52. Me largo porque tiene pinta que va a refrescar. Los coches estos ocupan para en dirección orense. Pues donde se mete el sol es el oeste. El norte está allá. Aquí en Cáenz, vuelve uno loco de chole. Al atardecer. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!